Yo, 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 con el secro en Maricidi, hijos de puta Diles Rogue, Diles Rogue, Diles Rogue Lo corao, lo corazao, chequera, chequera Madri City, 2019, Dora Soy el pelirrojo loco de las sonrisas acuestas Todo lo que toco en oro haré que se conviertas Y apuestas en mi contra otra vez que no aciertas Utiliza el cerebro y no tanto la entrepierna Las agujas en hebro hilando tremendas historias Soy quiero seno y quemo, grabo a fuego en tu memoria Bate a adversarios varios, las victorias ya me pesan Ven y vi de bici como dijo Julio César Encogéis a nuestro paso, arraso, prendo como faso manso Y el caballo alado podéis llamarme Pegaso Sobre el vuelo del cielo pues veo mejor desde lo alto Y me da igual si caigo, no, no le temo al fracaso Me da igual si caigo, no, no le temo al fracaso Palsas apariencias, nos centramos en lo estético No, belleza natural contra plástico y cosméticos Consumo frenético, nada dietético Es más si voy genérico, ya te digo yo que nada ético Once again, I have to do it again I'm tired of seeing how they manipulate us They walk out this there, no one, don't blame them face This is just, we are one, we don't stop us Sacros kill call us, we defend freedom of expression We are going against the elite, where the light don't possess us This magic floors you, I'll destroy you DTS, destroy the system DTS, destroy the system I see the lights in the background, I have the sight Without fear that it's my destiny I will build the voice of the people Countdown that I don't bite I will take you to your glory Come on my flesh, will They are the stronghold, for freedom We are bosses, I live poorly and so sore Simple tell for mine, in search of creativity DTS, destroy the system DTS, destroy the system DTS, destroy the system DTS, DTS, DTS Uno por los mayores que nos respetáis Dos por las familias que desahuciáis Tres por la educación que nos quitáis Cuatro, cuatro que os jodan En una guerra que no podrán ganar Veo tristes caras al pasar Ya no podemos más Todos sabemos que esto va a estallar ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Vente con nosotros, vamos a pelear Esclavos que usaron, los clavos que les clavaron Nacimos sin prejuicios, moriremos siendo criticados Moriremos siendo criticados Esclavos que usaron, los clavos que les clavaron Nacimos sin prejuicios, moriremos siendo criticados Moriremos siendo criticados En Madrid con mi hermano el secro You're a Madrid City, motherfuckers Y'haj Y'haj Gracias por ver el video